¿Qué tal amigos y amigas? Recuerden, mañana miércoles 11 de septiembre a las 8 de la noche en el canal El Quinqué Político vamos a tener un podcast con nuestro querido politólogo de cabecera Alex Cardiel y también nuestro queridísimo amigo Beto Morales, alias El Mapache, por aquí en TikTok es El Mapache y su servidora, esperemos que el exdiputado Javier Carabiotto nos acompañe o el licenciado Eduardo Andrade nos acompañe porque el tema que vamos a tratar va a ser de sí, de la reforma que se viene sobre el tema del poder judicial así es que los esperamos mañana miércoles 11 de septiembre a las 8 de la noche por el canal de YouTube El Quinqué Político los esperamos y nosotros nos vemos mañana miércoles muchas gracias